Mente. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos todos. Les vamos a pedir que nos hagan favor de repostear en sus Facebook, por favor. Y te vamos a igual a poner desde el link de Antonio o desde mi link para que esto llegue a más personas. Y el día de hoy voy a presentar a una colega. Ella es Liliana Gabriela García. Ella es egresada de la misma universidad que salimos, Antonio y yo, de la Universidad Antropológica. Ella es licenciada en homeopatía, tiene una especialidad en terapéutica homeopática, y una certificación en dieta cetogénica y nueve años de experiencia en consulta. Les voy a pedir que apaguen sus micros y empezamos a proyectar. Muchas gracias. Bienvenida, Lili. Muchas gracias, Roberta. Buenas noches para todos. Voy a compartir la pantalla. Gracias. Y me dicen si ya se ve bien. ¿Listo? Bueno, pues, muchísimas gracias por la invitación. La verdad es que cuando Antonio me sugirió si podía acompañarlos, pues ahora sí que no tengo grandes títulos más que la experiencia homeopática que he tenido a través de los años de la consulta. Y una de las cosas que más me han apasionado dentro de la homeopatía, quizá porque yo soy mamá también, es el abordaje de la homeopatía en lo que es el embarazo, todo el proceso en que conlleva desde antes de la concepción hasta el momento en que se logra tener al bebé, más allá del cuerpo y los primeros años de la crianza del niño, que son de las cosas que más me gustan. Y dentro de mi experiencia, pues, he atendido a varios pacientes o varias pacientitas que hemos logrado llevar con éxito junto y en conjunto siempre, pues, de lo que viene siendo el acompañamiento del ginecólogo, de los CETRA. Pero la verdad es que en mi experiencia yo he visto que la homeopatía hace unas cosas maravillosas y lleva un perfecto término lo que viene siendo el desarrollo del embarazo. Entonces, cuando tuve la oportunidad de que Antonio me dijo que si me gustaría hacer algo, pues, lo primero que se me vino a la mente fue el embarazo. Entonces, vamos a platicar un poquito, a compartir un poquito de mi experiencia y a nutrirnos todos de lo que sabemos con respecto a lo que es el embarazo y el abordaje homeopático. Gracias. Entonces, para comenzar, pues, les quiero platicar un poquito lo que viene siendo, pues, ahora sí que desde antes lo que es la planeación de tener un bebé, lo que viene siendo el desear, el proceso en el que los papás desean tener un niño, o la mujer quiere tener algún hijo, por ahí yéndome más un poquito a lo que viene siendo la teoría miasmática o la teoría de Hahnemann, por ahí Proceso Sánchez en su libro de miasmas habla en este libro de lo que viene siendo la eugenesia, que yo creo que dentro de todo lo que es el embarazo, ese es un tema aparte, que sería muy bueno en algún momento analizar lo que es la eugenesia homeopática, que se puede dar para una mujer o para la pareja desde antes de que desean tener un bebé, y si es una mujer que ha sido atendida a lo largo de muchos años con homeopatía, tiene un gran impacto y un buen desarrollo para tratar de tener a un bebé con la menor tendencia miasmática. Por ahí me gustaría poner así que una, como un pin para darle una, después una checadita, no me quise meter ahí porque pues ahora sí que la temática era lo del embarazo, pero sí sería bueno que todos analizaran un poquito lo que viene siendo la eugenesia homeopática de proceso Sánchez, que es muy bueno considerarlo para cuando vamos a iniciar con el proceso de tener a un bebé. Ya una vez que se desea o que se planea tener el bebé, cuando se acercan nuestros pacientes para ver nosotros con homeopatía cómo los podemos ayudar, existen los órganos terápicos que son excelentes, ahora sí como auxiliares de la homeopatía como todos sabemos para que nos ayuden en el proceso del embarazo. Entre ellos, uno de los que son muy importantes, aparte de los que estoy ahorita mostrando que es la hormona folículo estimulante y la hormona luteinizante, es uno que nosotros también conocemos como la hipófisis para ayudar a que el mismo sistema se empiece a preparar para recibir lo que viene siendo el embarazo, el embarazo para tener un buen desarrollo y que se logre implantar de manera correcta el óvulo. Entre ellos, los otros organotérpicos que podemos considerar para empezar a tomar desde antes de que se inicie el embarazo, está la hormona folículo estimulante y la hormona luteiniciante, que para aquellas parejas que tienen algún problema para poder tener bebés, es excelente que se empiece a tomar por lo menos unos tres meses antes y tenemos excelentes resultados para poder lograr un embarazo cuando existe algún problema al respecto. Bueno, vamos a platicar un poquito de lo que es el embarazo. El embarazo es en periodo que transcurre entre la concepción, fecundación de un óvulo por un espermatozoide y el parto. Durante este periodo, el óvulo fecundado se desarrolla en el útero. En los seres humanos, el embarazo dura aproximadamente 288 días, lo que son como 40 semanas. En condiciones especiales, el parto puede tener lugar antes del término previsto, lo que es parto prematuro o después de dicho término. Es importante seguir un correcto control del embarazo y al usar un adecuado diagnóstico prenatal. Ahora, bien, lo que quisiera comentarles es que cuando vamos a recibir a una pacientita que nos llegue que está embarazada, yo lo que siempre les sugiero es que todo su proceso se lleve como si estuviera en una constante agudización y que no es el momento adecuado para llevarle o tenerla como un paciente crónico, dejar un poquito de lado sus afecciones que tiene ya de tiempo y estar al pendiente de los síntomas que va teniendo conforme va avanzando el embarazo. Entre los primeros tres meses, pues ya sabemos que lo principal, los principales síntomas del embarazo de la mujer, pues están las clásicas náuseas matutinas, que con nosotros con la terapéutica homeopática podemos utilizar muchos medicamentos para ayudarle a sobrellevar uno de estos trastornos que puede ser desde muy simple hasta tener ciertas complicaciones como puede ser la pérdida de peso o algún otro tipo de trastornos que puede ser manejado perfectamente por medio de la homeopatía. Algunos de los síntomas, como habíamos dicho, para iniciar el embarazo, del inicio del embarazo es la sensación de náuseas en cualquier momento, cambios en el gusto, preferencia a veces desesperada por cualquier alimento, cambios en los senos, talos como sensibilidad y picazón, necesidad de orinar con frecuencia, fatiga a cualquier hora del día, puede incluso sentirse débil o mal o con malestares, el aumento de secreción vaginal, cambios emocionales impredecibles. Las náuseas en el embarazo, como los venía comentando ahorita, pues pueden ser trabajadas con estos medicamentos que estoy ahorita poniéndoles aquí. Son de los principales medicamentos que podemos trabajar, como es la carra semosa. Con ella ponemos irritación gástrica, considerado importante en el vómito matutino, sobre todo en mujeres irritables con marcada depresión mental. El anacardium orientale, que son las náuseas matinales aliviadas por comer, pero las molestias vuelven al poco rato. El antimonio tartárico, náusea continua con gran ansiedad, somnolencia. El sericum oxalicum, son náuseas y vómitos persistentes acompañados de nerviosismo. El antimonio sinforicarpus, que es la náusea y vómito continuo, la vista al olor y aún al simple pensamiento del alimento, le produce náusea. También encontramos lo que, por ejemplo, puede ser los… Perdón, ya me adelanté, se me vino una… Se me está viendo hacia adelante. Ok, aquí está. También está lo que viene siendo la sepia, que es uno de los principales medicamentos, grandes remedios femeninos incluso para el embarazo. Es excelente para muchos de los trastornos que presenta la mujer dentro del embarazo. Náuseas que aparecen antes de desayunar y empeoran con el color amarillo, con el olor de los alimentos, perdón, apetencia por vinagre, alimentos de sabor agrio, el fósforo, que se indica mucho. Hay muchas mujeres que cuando están embarazadas te dicen que lo único que se les antoja es tomar líquidos, agua fría, que se sienten demasiado… Lo único que les calma la sensación de la náusea es el agua fría, pues el fósforo es indicado para estas mujeres. Y otros remedios que podemos considerar son gómica, la pulsatila, platina, tabacum, veratrunalbum y estafisagria. Otro de los trastornos que encontramos dentro del primer trimestre de embarazo es el aborto espontáneo. Por aborto se extiende a la expulsión del producto de la concepción dentro de las primeras 20 semanas de gestación. Las causas más frecuentes del aborto serían la sífilis, las intersecciones bajas de placenta, la retroversión uterina, los traumatismos, intoxicaciones y algún problema en el desarrollo embrionario. Otro de los grandes organoterápicos que tenemos precisamente para evitar este tipo de problemas y si ya existe en algún otro momento la historia clínica de alguna pérdida, puede ser la hormona gonadotropina coriónica humana, que se puede estar tomando también en el proceso de los primeros meses de embarazo. La hormona gonadotropina coriónica humana solamente está presente en el desarrollo en los primeros tres meses. Entonces, esa también puede ser utilizada y se puede utilizar dentro de los primeros tres meses, como se los comento, para poder llevar con mejor desarrollo lo que viene siendo los primeros meses del embarazo. Otra de las situaciones por las que se presentan las náuseas precisamente es por esta hormona. Como son altos sus niveles en los primeros meses en el desarrollo del bebé, es también una de las causantes que tengamos las náuseas persistentes en nuestras pacientitas embarazadas. Vamos a ver un poquito lo que es la hormona. Es la famosa hormona del embarazo. Solo circula por la sangre de una mujer cuando está gestando. Los test de embarazo detectan su presencia en la orina e informan a la futura mamá de su estado. Su función es suprimir la menstruación y estimular la producción de progesterona y estrógenos. También tiene otros efectos menos agradables, como los vómitos y las náuseas, y se mide la concentración de esta hormona junto con otras sustancias por las pruebas conocidas como screening del primer trimestre y el triple testín. Muchas mujeres que cuando en los primeros meses le hacen una valoración de la presencia de esta hormona para saber qué tanto se encuentra en la sangre, cuando utilizamos el órgano terápico, precisamente esta, la hormona de neutropina crónica humana, les ayudamos mucho para evitar todo el montón de pastillas que muchas mujeres utilizan los primeros meses del embarazo y en realidad les ayuda a que se implante de manera correcta el embrión. Dentro de los medicamentos más significativos para el aborto, tenemos el aconitum napelus, amenaza de aborto por susto o por cólera, connotable temor y ansiedad mental. La aletris farinosa es la tendencia muy marcada al aborto en mujeres anémicas que padecen de atonia uterina, se sienten constantemente cansadas, pudiendo tener un prolapso uterino, endometritis y leucorrea. La apis melífica, que es uno de los específicos para el aborto, aborto en el tercer mes de embarazo con sensación de pesantez en el útero y dolores picantes en los ovarios, principalmente en el derecho. Las queplias cornuti es la amenaza de aborto con dolores uterinos intermitentes y presgivos. Belladona es otro de los grandes medicamentos para la amenaza de aborto. Esto es para amenaza de aborto con hermorragia profusa y caliente, se siente el útero pesado y caliente. Dolores en la región lumbar, en esmo uterino, con dolores violentos en todo el cuerpo. Y entre otros medicamentos que podemos utilizar están la camomila, la china, el crocus atibus, el semium, el onias, carbolicum machidum, licopodium, milefolium, opium, el plumbum metálicum, la sabina y el secale cornutrum. Hay un medicamento muy específico que no está como muy considerado, pero yo se los recomiendo que lo tengan mucho por ahí en su botella, en sus medicamentos que tienen y que lo tengan presente en el proceso del embarazo, que es en el vivirnum pronifolium. Es útil para prevenir abortos habituales y el parto prematuro, con dolores uterinos parecidos a los del parto y calambres en las piernas. Mujeres que han padecido irregularidades menstruales y dismenorrea. Este medicamento, aunque es muy específico, es excelente para todas las mujeres que han tenido en algún momento alguna amenaza de aborto, o alguna situación, es un excelente medicamento que se los recomiendo por ahí, que lo puedan revisar en la materia médica para que lo puedan considerar. Otra de las cosas que podemos considerar dentro, o hay que tener considerada para dentro del embarazo, es precisamente las posiciones, no solamente el embarazo en sí, podemos utilizar la homeopatía para muchísimas situaciones, si se presenta, por ejemplo, una gripa, alguna diarrea, alguna situación, no hay nada como lo que se pueda utilizar por medio de la homeopatía para ayudarle a la mujer a pasar ese trance que tiene, pero una de las cosas que de repente, a mí me llamaba mucho la atención en la escuela, cuando llegamos a tocar estos temas de la presentación fetal, yo recuerdo que nuestros maestros nos mencionaban mucho pulsatila que ayudaba a que se pudiera acomodar el bebé, yo me pregunto hacia, bueno, ¿pero qué tiene que ver la homeopatía para que el bebé pueda acomodarse? ¿O qué es lo que tiene que hacer la homeopatía para que el bebé se pueda encajar? Como que no encontraba, y ahí sí yo le gustaba como cierta lógica, no entendía por qué, qué tenía que ver una cosa con otra. Lo que hace que el bebé no falle de manera adecuada en el canal del parto es una falta de tono en el útero. Si el útero no está desarrollándose de manera adecuada, si no está creciendo de manera simétrica, si le está faltando fuerza al tono muscular, eso hace que el bebé no encuentre la mejor posición para poder encontrar el canal del parto. Lo importante aquí es ayudarle a la mujer, ayudar a ese útero a que pueda estar tonificado fuerte y eso lo puede hacer michela y pulsatila nigricansa. Existe una ley, que si mal no recuerdo que se llama Piyot, que es la que hace, que habla de un cuerpo que está dentro de una superficie o dentro de un, en este caso sería en el útero materno, el bebé al estar dentro, si está completamente tonificado, la forma del útero va a llevar al bebé a acomodarse de manera natural. Entonces, si un bebé viene sentado, si un bebé viene de cara, si un bebé tiene otra posición diferente a la que nosotros, o la óptima para que pueda dar a luz la mujer, estos dos medicamentos son esenciales para poder tener una mejor posición y que el bebé se acomode porque le da tono a la pared muscular del útero. Eso es lo que hacen estos dos medicamentos. Entonces, lo que hace es estimular el desarrollo normal y homogéneo de las paredes uterinas. Entonces, es para considerar que también para eso podemos ayudarle a las mamás. Y se utiliza mucho durante los últimos dos o tres meses del embarazo porque a partir de la semana 26 o 27 es cuando el bebé ya queda en la posición para poder nacer. Entonces, es cuando podemos estar utilizando estos dos medicamentos para ayudarle a nuestra pacientita a que tenga sus bebés en la posición adecuada para poder dar a luz. Otras de las complicaciones dentro del embarazo pues son las várices que son muy comunes. ¿Por qué? Porque toda la posición en el útero se concentra la mayor parte de la sangre que está circulando por medio de la placenta, por medio de los grandes vasos que están alimentando al bebé. Entonces, es muy común que toda la presión se ubique en la parte inferior de la matriz, del cuerpo de la mujer, lo que ocasiona la inflamación de las piernas, lo que ocasiona precisamente las várices en el embarazo y no solamente en las piernas, también en el área genital, así como sabemos lo que vienen siendo las hemorroides en los labios vaginales, en toda esa zona se puede también presenciar lo que son las várices por el embarazo. Entre los medicamentos más significativos tenemos el arsenicum album, la calcárea fluórica, el carbo vegetal, floricum achidum, el amamelis, el licopodium clavatum, ilefolium, pulsatila, viperatorba y el cintum metálicum. La calcárea fluórica para chules lo considera como el principal medicamento para las venas varicosas. El floricum achidum herring lo recomienda en las venas varicosas de mujeres que han tenido muchos hijos indicando varices antiguas y obstinadas, dolores ardientes, sensación de cansancio aliviadas por aplicaciones frías y la mamelis que es un medicamento muy importante en esta clase de afecciones puesto que su acción parece limitarse al sistema venoso. Por eso se dice que mamelis es para las venas como aponitum es para las arterias, árnica para los músculos e hipericum para los nervios. Otra de las cosas que también pasamos o que pasan mucho en nuestras pacientitas desde el embarazo es el estreñimiento que se puede favorecer demasiado con colinsonia. Se puede asociar con la esculus, con la mamelis para ayudarle en ese proceso de inflamación, de mala circulación, de estreñimiento una vez más ocasionado porque toda la congestión se encuentra y toda nuestra sangre en su mayoría está circulando en la parte de la matriz y el útero por eso tenemos ese tipo de problemas pero estos medicamentos le ayudan mucho a nuestra pacientita a que logre pasar de mejor manera lo que viene siendo el estreñimiento, la mala circulación. Otro de los medicamentos para considerar dentro el embarazo son los medicamentos para las hemorroides que está el aconitum napelus, el aesculus hipocastanum, el aloe, apis melífica, aposinum, calcárea carbónica, causticum, colinsonia, grafites, ignacia, laquesis, muriaticachidum, nitricumachidum, peonia, de los otros de los grandes medicamentos, pulsatila, sepia, silicia, sulfur y sulfuricumachidum. Pues aquí también hago mención de la aesculus que está indicado en las hemorroides que dependen de una congestión del hígado y de la vena porta. Las hemorroides pueden ser internas o externas pero son muy dolorosas acompañadas de sequedad, ardor y comezón teniendo la sensación de que el recto está lleno de astillas. Otra de las situaciones por las que también pasa lo que viene siendo la mujer embarazada y que hay que considerar siempre durante el embarazo yo siempre le sugiero y tengo mucha cercanía con mis pacientitas de que por lo menos así como van a visitar a su ginecólogo cada mes también hagan la visita con nosotros con su homeópata por lo menos una vez al mes. Es muy importante que desde inicio se verifique tanto la alimentación que está llevando nuestra paciente yo les sugiero que siempre consideren el que ella lleve alguna dieta no nada más para llevar un correcto se diría una correcta aumento de peso sino por los alimentos y el tipo de nutrientes que va a recibir y además porque muchos de esos alimentos que ella va a consumir nos van a indicar el proceso en el que se va a desarrollar el embarazo. Algo que siempre tenemos que tener muy en cuenta y que se nota desde las primeras semanas de gestación son los niveles de proteína en la orina y lo que también tenemos que tener vigilado desde un inicio del embarazo y si se puede tener conocimiento previo por eso las pacientitas ideales son las que tenemos desde antes de que estén gestando es su presión arterial la presión arterial marca mucho la diferencia en cuanto a las complicaciones que se presentan a partir del quinto mes de embarazo una pacientita que nos llega con una presión de 70-110 y que siempre es la que viene manejando que es una persona joven que hace ejercicio y de repente nos llega y está embarazada y tiene 20 semanas de gestación y ya está sobre 80-120 aunque nos parezca normal es cuestión de mirar y ver qué está pasando aunque sea 80-120 que nosotros sabemos que esa es la presión ideal siempre hay que estarla observando porque dio un brinco en su presión normal que manejaba y está presentando una presión completamente diferente porque hay que considerarlo porque no solamente hay que ver cómo va el aumento de su presión arterial sino cómo está funcionando su riñón a nivel de proteínas de qué está tirando proteínas y cómo está su albuminuria en la orina porque esos son los antecedentes que nos pueden marcar la diferencia entre padecer una preeclampsia o no nosotros como homeópatas no tenemos que dejarle todo el trabajo nada más al ginecólogo porque también en nuestras manos corre la seguridad la salud de la madre y del bebé que viene es muy importante revisar que si ella desde las 20 22 24 semanas de gestación empieza a presentar edemas en sus piernas le empezamos a notar en su cara inflamación en sus ojos un poco más hinchados la nariz que se empieza a ver más marcada en sus manos ya no le quedan los anillos y que de repente se minimiza porque no ha subido tanto de peso hay que tener mucho cuidado o también esas mamás que de repente tienen una alza significativa en el embarazo ese es un edema oculto hay que ver porque está aumentando tanto de peso y hay que darle un seguimiento muy cercano para evitar algún tipo de complicación al término del embarazo nosotros siempre hemos hablamos en la homeopatía que la homeopatía no ve enfermedades sino enfermos y en este caso aquí sí hay que tener como mucha generalidad porque son síntomas para considerar que nos pueden desencadenar en una situación muy delicada como es la preclamacia por eso yo me refiero mucho a que una mujer embarazada hay que tomarla mucho como un caso agudo no como un crónico y estarla viendo constantemente en su sintomatología y aquí sí considerar el nombre de la enfermedad porque hay que es muy delicado y hay que tener mucho cuidado en ese tipo de señales que nos empiezan a marcar dentro del embarazo por ejemplo la proteína y edemas pues sabemos bien sabemos muy bien que el lápiz es perfecto para ayudar en cuestiones de inflamación de edemas y aparte trabaja perfectamente en cuestiones renales está indicado al principio de una nefritis la orina es escasa y a veces suprimida contenido albumina y cilindros renales los edemas se presentan con rapidez estando especialmente marcados en la cara y parte superior del cuerpo otros de los medicamentos que podemos considerar está cactus grandiflorus edemas de las extremidades inferiores y de las manos la piel está como lustrosa la enferma presenta una sensación de constricción en el corazón y está el asceticum machidum el aconitum napelus el apocinum el aurum metálicum la belladona la brionía dulcamare equicetum todos esos medicamentos que nos ayudan mucho en cuestiones renales y también considerar todos aquellos que trabajan a nivel de la tensión arterial para considerarlos en la cuestión del alza de la hipertensión el alza de la tensión arterial que está mostrando una hipertensión así como en el trabajo que está teniendo el riñón otra de las cuestiones que tenemos que tener muy consideradas son el aumento de azúcar en la sangre para tenerla siempre presente y estar pidiendo constantemente los estudios de gabinete o los que está llevando ella con su médico ginecólogo de cabecera para anexarlos a nuestro historial clínico porque eso nos puede dar una guía de hacia dónde va ese embarazo y cómo esperar el término del mismo nosotros debemos estar muy pendientes también de cómo va desarrollándose este tipo de situaciones en nuestra pacientita embarazada para poder ayudar a tener el mejor parto y el mejor embarazo posible una presión sistólica máxima mayor de 140 puede ser un parámetro razonable a partir del cual se debe iniciar el monitoreo de la madre y del feto esto es muy subjetivo como les comentaba y en mi experiencia personal yo siempre les sugiero que tengan muy en mente cómo inicia su paciente su tensión arterial los primeros meses cuando ustedes la tienen la están atendiendo evalúen la tensión arterial que tienen esos momentos y que si en algún momento se desfasa con 10 miligramos de mercurio que le veamos hacia arriba o inmediatamente son foquitos que nos están prendiendo para ver qué está sucediendo aquí nos está hablando de un 140 yo me atrevería a decir que si es una personita que tiene una persona arterial más baja todo el tiempo y está manejando 110 o sobre 70 ya un 120 un 130 aunque no está muy alta nos está mandando una señal de que algo está sucediendo por ejemplo ya lo que estoy hablando es cuando una persona ya tiene los niveles de proteinuria y aparte de eso encontramos su presión arterial alta y aparte de eso tiene un edema significativo en sus piernas en sus manos y en su cara pues lo más probable es que estemos hablando de una preeclampsia y pues nosotros sabremos que cuando existe la preeclampsia en la mujer embarazada pues lo que le ayuda a curar de manera más rápida pues es tener al bebé y muchas veces cuando tienen a su bebé no es todavía el término entonces es por eso que tenemos que tener mucho cuidado y tener muy bien vigilada a esa mamá dentro de las complicaciones más graves pues de la preeclampsia pues obviamente su nombre lo dice pues es la eclampsia la enfermedad ya como tal que se presenta por medio de convulsiones porque existe un daño ya cerebral muchas muy pocas mujeres logran salir de un cuadro de eclampsia y por obvias razones pues generalmente lo que pasa es que se pierde la vida en tanto de la mamá como del como del bebé y en estas en estas situaciones cuando ya se ve que pues ahora sí que está la enfermedad presente son muy pocas mujeres las que logran salir pues uno de los medicamentos que se considera me volví a ir es la cicuta virus cicuta virosa porque pues sabemos que es de los principales medicamentos para lo que vienen siendo las convulsiones que es de la manera en la que se presenta mucho la preeclampsia también está la belladona que tiene la cara su cara está roja caliente y agotagada con pulsaciones en las carótidas las convulsiones inician en cara y en las extremidades superiores la enferma está en un estado de semiconsciencia se orina y defeca inconscientemente y como les comentaba pues la cicuta virus que es principalmente yo creo que es el principal medicamento para la eclampsia porque cubre toda la sintomatología de cómo se presenta otro de los trastornos dentro del embarazo o para lo que más bien este no es un trastorno sino algo para lo que la homeopatía nos ayuda muchísimo es en el proceso del parto este yo siempre les digo a mis pacientitas que cuando se van al parto yo soy muy muy este se podrá decir afín a lo que viene siendo la el proceso del parto y del proceso del manejo del embarazo amigable con la mamá los deseos de la mamá de manera antigua y a los procesos naturales del tener al bebé por eso me gusta mucho llevar el acercamiento de las mujeres embarazadas y siempre cuando ya pues yo sé que en el momento del parto porque muchas de ellas están por ahí con una amiga que ella es dula lo que viene es en los que reciben a los bebés hasta en el parto cenada o en cuestiones así pues a veces no puedes estar ya con ella o darle el seguimiento y el acompañamiento a la hora de tener a sus bebés pero lo que sí se puede hacer es darle como su kit de primeros auxilios para la hora de tener el bebé o a la hora de que va a llegar a la hora del alumbramiento porque el fin pues finalmente es tener a un bebé sano pero si es por parto pues mucho mejor entonces tratamos de que en el proceso del embarazo por eso darle ese seguimiento para ayudarla empezar a ver las señales que nos va marcando del cuerpo durante el proceso del embarazo para darle seguimiento y ayudarla al final a que si se logre pues tener un embarazo de buen término con un bebé que nazca preferentemente por vía vaginal que sea un bebé que se respeten sus procesos que le den la oportunidad a la mamá de nacer y de más bien a la mamá de vivir su proceso de parto de la manera más natural posible y nosotros como homeopatas les podemos ayudar bastante en eso una de las cosas que se presentan mucho es la rigidez del cuello uterino esta rigidez del cuello uterino se puede trabajar por medio de la homeopatía solamente la patológica es la que nosotros no podemos hacer mucho con ella porque ella es una situación completamente anatómica aunque aquí hay una rigidez anatómica la patológica es en realidad la que está hablando de alguna deformidad ya del mismo cuello uterino que nos hace que no le podamos ayudar mucho a la mamá pero por ejemplo la rigidez espasmódica y la rigidez anatómica si podemos trabajar hay muchas veces que las mujeres tienen su trabajo de parto muy fuerte o estamos siendo muy constante y el borramiento del cuello uterino no se presenta de la mejor manera estos medicamentos son las que le ayudan a que puedan tener ese borramiento y que el proceso sea más fácil y menos complicado el aconitom napelus ayuda en el cuello uterino cuando no se dilata no obstante que los dolores sean sumamente violentos la actea racemosa tiene rigidez del cuello uterino en mujeres nerviosas los dolores en vez de ir hacia abajo recorren el abdomen de un lado a otro está el gelsemio que es uno de los medicamentos más útiles en la rigidez del cuello uterino al tacto el cuello está duro resistente y grueso la dilatación se encuentra detenida después de que los dolores han durado ya varias horas y pues aparte sabemos que el gelsemio también ayuda para las cuestiones mentales de la mami que está a punto de tener a los bebés por eso también es muy significativa y la noxvómica los síntomas que lo indica son los dolores de espalda que bajan a las piernas y hacen sentir pues en los muslos todo este tipo de molestias eso también para eso también nos va a ayudar otro de los grandes medicamentos que se utiliza mucho en el trabajo de parto es el taulofilum este medicamento está indicado cuando los dolores son espasmódicos intolerables que corren de un lugar a otro agotando a la paciente quizás su mayor uso es el de los falsos dolores del parto que se presentan en las últimas semanas de embarazo siendo este casi un específico no sé si algunos de ustedes recuerdan también cuando estábamos estudiando meopatía que se hablaba mucho de taulofilum para ayudar a darle tonico a darle tonicidad a la matriz y precisamente sí se cubre ese rubro muchas de las pacientitas que yo he tenido que ha tenido con taulofilum logran tocar como el punto del ritmo exacto para poder tener un parto mejor y es uno de los grandes medicamentos para tanto previo al parto durante el parto y posteriores al parto vamos a ver en qué también nos puede servir el taulofilum para considerarlo ya una vez que logramos tener a nuestro bebé también tenemos lo que viene siendo los trastornos del puerperio el puerperio es esa etapa posterior al embarazo una vez que ya tenemos que logramos terminar el proceso del embarazo continúa lo que es el puerperio que también está considerado dentro de la obstetricia para darle seguimiento a la mamá de los medicamentos más importantes dentro del puerperio está la caracemosa este medicamento está indicado en los dolores posparto que son muy intensos peores en las ingles pudiendo bajar a los muslos en mujeres muy sensibles y nerviosas otro específico que es un medicamento muy chiquito que como lo comento ahorita es específico para las situaciones de posteriores al parto durante el embarazo es el santoxilum praxineum está indicado en los entuertos violentos en la región lumbar y en la parte inferior acompañados de depresión mental tristeza dolor de cabeza pulsátil pérdida del apetito y sensación de plenitud en el epigastro otro de los grandes medicamentos que les que les dejo por ahí para que puedan revisar otra de las situaciones que hay que considerar una vez que se tiene al bebé y queremos ayudarle a la mami para que logre establecer una latancia y un correcto ahora sí que para que pueda llevar lo que viene siendo amamantar a su bebé tenemos diferentes situaciones en ese momento uno de ellos son el agretamiento en los pezones que también para eso tenemos medicamentos específicos y excelentes como es el castorequi y el grafites que vienen siendo yo creo que los específicos y entre ellos también está la calcárea el eparsulfur la ptolaca y el sulfur y por ejemplo también dentro de lo que son las infecciones mamarias pues tenemos la mastitis la mastitis está ocasionada por una obstrucción de los conductos calactófilos de la madre que se que se presenta generalmente en el tercer día después del alumbramiento es una sensación de una de calor que se puede palpar y se puede sentir que incluso te puede llegar a dar fiebre es desesperante porque sientes que necesitas liberar que tienes ahí contenida la leche y no logras extraerla y si no logras sacar de manera correcta la leche o si el bebé no se logra ¿cómo se le llama? no logra tomar bien el pezón si no aprende bien a succionar lo que puede ocasionar es una mastitis cuando se encuentra la mastitis pues hay varias maneras de manejarla una de ellas pues es por por medios ahora sí que con compresas de agua con masaje pero también otra cosa que podemos utilizar obviamente pues vienen siendo los medicamentos homeopáticos para ayudar a descongestionar todos los conductos que están en ese momento inflamados y llenos de leche entre ellos está la la velladona está indicada si tienes un dolor pulsátil calor y edema rojo en la mama si no se tolera ni el más mínimo roce en la zona afectada si te sientes acalorado y con sensación de sed la brionía alba si también se siente si estás febril si está acalorada en este caso también lo que es un particular pues sería que tiene sed nuestra paciente se empeora por el movimiento y se mejora con la presión sienten dolores pulsantes en la mama que están calientes hinchados y duros la fitolaca está indicada para la mastitis cuando esta está causada por un flujo excesivo de leche los pezones se encuentran tan sensibles que la succión del bebé produce un dolor que suele irradiarse a todo el cuerpo la piel de los pezones se abre y provoca sensación de quemazón vamos a continuar entre otros de los medicamentos que también se pueden considerar son ya para los abscesos estos serían algunos de ellos porque si la mastitis no se logra solucionar pues lo que podemos tener es un absceso precisamente y pues a veces terminan en cirugía que es lo que tratamos de evitar está el arsenicum album la calcaria sulfúrica el eparsulfur la caninum la quesis mercurio solubilis y pues uno de los grandes medicamentos para los abscesos también es la mirística que es considerada como el bisturio homeopático que nos ayuda a abrir este tipo de abscesos y acelerar la sucuración y pues este el epar que también es otro medicamento que ayuda a drenar cuando ya está congestionado y no se puede resolver de otra manera así como la silicia que es otro de los medicamentos a considerar otros de los de las cosas que se padece la mujer que acaba de tener un bebé y que en su mayoría de los casos es en las primigestas es la galactia la galactia son todas aquellas mamis que consideran que no tienen la suficiente leche y que no pueden alimentar a su bebé porque no tienen leche este yo siempre les trabajo mucho durante el proceso del embarazo que todas nosotras las mamás podemos alimentar a nuestros bebés y que lo único que se necesita para poderlos alimentar pues es tomar agua entonces y la confianza y sentirte segura de que puedes hacerlo y de que no tienes ninguna condición que te lo que te lo evite más que tu simple y sencilla convicción de que puede pasar pero aún así muchas mamis que si se sienten muy inseguras y que no logran establecer esa lactancia de la mejor manera y como sabemos no hay nada mejor que se le pueda dar a un recién nacido que la leche materna y en ese tipo de situaciones lo que les podemos ayudar mucho es con este tipo de medicamentos el urtitaurens yo también tengo muy presente cuando nos decían que ayudaba para la producción de la leche y de hecho también existe un órgano terápico específico para para tener para incrementar la producción de leche donde viene prolactina pero yo sobre todo lo que yo les manejo mucho a mis pacientitas es que tengan la confianza de sentir que pueden establecer lo que es la lactancia materna que se sientan confiadas de que no va a pasar nada de que si son capaces de alimentar a su bebé de que de que no necesita el bebé otra cosa más que de que la leche que poco a poquito va a ir bajando y que va a llegar y que se va a establecer y que le pueden dar la leche a sus bebés a libre demanda y ahí es un poquito pues ahora sí que ya el conocimiento de cada uno de ustedes para que logren que la mamá le dé a su bebé lo que viene siendo la lactancia materna se establezca y es lo mejor tanto para la mamá que acaba de tener un bebé por la involución del útero porque regresa más rápido a su lugar por la liberación de la hormona oxitocina que va a ayudar a la matriz a que regrese a su estado natural y así como la hormona que ayuda para que el bebé logra tener la leche que precisamente es la oxitocina la que lo logra y por aquí pues tengo un mensajito que dejé por aquí porque bueno para mí lo más importante como les comento es pues esto de la maternidad el poder darle el acompañamiento a las mamis durante este proceso un proceso que debe de ser respetado para cada una de ellas de manera muy cercana y que le den la oportunidad de vivirlo de disfrutarlo y que mejor que con nuestra ayuda por medio de la homeopatía para poderle dar el seguimiento a nuestros pacientes muchas gracias muchas gracias Lili la verdad es que estuvo súper súper interesante en este momento vamos a abrir el chat del Zoom para ver si hay alguna pregunta por favor escríbanlo igual Antonio se va a estar haciendo cargo del de Facebook pero ahorita déjenme checar de Lourdes Lourdes Sánchez pregunta para Lili buenas noches muy bien el tema cuando la presión arterial sube de 10 a 15 milímetros de mercurio aunque no se presente ningún otro síntoma se presenta la toxemia si la paciente manejó cifras de 100 de 160 y 90 a 50 de ordinario y hoy presenta el 110 sobre 70 es muy probable la preeclampsia así es es precisamente lo que yo les comentaba que hay que vigilar precisamente eso aunque sean unos valores que nos dicen pero es que está bajita la tensión arterial es bajita hay que considerarlo y hay que tener muy presente porque si esa no es su presión arterial normal nos está mandando señales aunque no haya demás aunque no haya nada hay que volver a ver a esa pacientita porque algo está pasando así es aquí Liliana en Facebook en la transmisión de Facebook Live nos dice Jessy Candy Hernández dice que en su escuela le comentaron que Actaía Racemosa es el medicamento base que se lleva una paciente obstétrica ella es estudiante de la carrera de médico homeópata cirujano y partero del Instituto Politécnico Nacional pues sí aquí vimos ahorita en varias de las de las presentación que Acta Racemosa se considera en muchas de las situaciones en el proceso del embarazo y también a considerar como yo te decía en un principio como les comentaba la sepia son los grandes medicamentos para el embarazo pero hay otros como que son muy específicos como que el embarazo se llena de medicamentos específicos como que y también es una cosa que tenemos que considerar son las potencias porque para una mujer embarazada yo siempre he considerado que siempre hay que movernos sobre las 30 sobre las más físicas por ejemplo otro de los trastornos que muchas mamis presentan son de la distensión de los ligamentos el ligamento cruzado dolores a nivel de la cadera por la relaxina que genera el cuerpo en el embarazo y esos medicamentos en cuestiones más cuando hay más materia digámoslo así porque sabemos que pues en realidad materia no vamos a encontrar las decimales funcionan muy bien por ejemplo un rustox cuando tenemos problemas de ligamentos cruzados dolores de los ligamentos de la zona del pubis son excelentes y ahí sí hay que considerar mucho pues las potencias ¿verdad? Muy bien también aquí en Facebook nos dice Cintia Nayeli Antiveros dice a mi mamá una doctora homeópata le preguntó ¿te duele cuando te alivias? su mamá le dijo que sí la doctora le dio un medicamento y ella no tuvo dolores le dieron las contracciones y su mamá decía que sentía que su panza empujaba al bebé y su hermana salió muy rápido para que vean lo maravilloso que es yo creo que por ahí el caulofilum porque es otro de los medicamentos grandes para de hecho también para el cuerperio pero por ahí me suena caulofilum no sé no sé si no quita si quita los dolores lo que sí te puedo decir es que el caulofilum ayuda a tener más rápido los bebés dolores ahí no me atrevería a decir nada pero sí para ayudarle a tener al bebé más rápido sí el caulofilum ok en cuanto a preguntas está calmado en lo que es el facebook live agradecer william dice muchas gracias doctora lily cindia mayeli dice muy buen tema muchas gracias berta jiménez gracias excelente exposición muy buen tema entonces todos están felicitando aquí también en zoom roberta ok dice héctor peñalosa felicitaciones muy agradable la presentación de la ponencia y muy buena información selene palma y selene palma dice gracias me gustó muchas gracias muchas gracias pues este pues es la finalidad compartir un poquito el conocimiento que nos va dando la la consulta este compartirla lo que vamos viviendo en el día a día para ayudarnos todos a crecer finalmente esa es la finalidad de todos nosotros este y como yo les comento pues yo me pongo sus órdenes yo soy muy amante de lo que viene siendo como les decía el parto natural las dulas el proceso natural del desarrollo del embarazo dejar a la mamá que y y y